Y dice Estrellita del Norte del Oriente, dice Estrellita del Norte 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 del No deseo la fruta de vete, no apretes con la pata del oro Te hablaré como un rico tesoro en el mundo de Coriores Te hablaré como un rico tesoro en el mundo de Coriores Ya me voy, el destino me lleva como hoja que el viento arrebata Aire mi ya no sabes ingrata, no te sufro y parezco por ti